Según dirigentes nicaragüenses del transporte de carga, algunas zonas de la región centroamericana están afectadas por lluvias, por lo cual ha habido retrasos en el recorrido de las mercancías. Les cuento que nosotros ahorita tenemos una comunicación por SIECA, donde no hay circulación de vehículos por dos fronteras entre Honduras y Guatemala y Honduras y El Salvador, porque los puentes se dañaron, colapsaron, pero al menos existen vías alternas, ya pasaron la comunicación y lo único que uno circula más un poco, pero al menos existe una circulación por otra vía. Siempre se buscan esas vías alternas, no es lo más indicado, pero al menos hay circulación, por lo menos en las fronteras del Florido, la ermita, que son fronteras entre Honduras y Guatemala, esas no pueden en este momento trabajar. Pero si está la frontera de Corinto, que es por Aguascalientes, del lado de Guatemala y Corinto por el lado de Honduras, y si esa frontera está, es una frontera incluso integrada, con la unión aduanera entre Guatemala y Honduras. Y allí están circulando ahorita los medios que no pueden circular por las otras fronteras. En cuanto al tema de facilitación y seguridad, Altamirano aprovechó para reconocer que ha habido respuesta de parte de las autoridades nicaragüenses y hondureñas en cuanto a sus solicitudes. Agradecerle a las autoridades de ambos países porque ha mejorado la situación de la fila y realmente han disminuido el asalto de los transportistas o conductores en la frontera. Sin embargo, también seguimos insistiendo en solicitar una mayor fluidez del despacho de las mercancías. Recientemente, el Salvador, que es el Amatillo, que era mucho más difícil, el Amatillo de El Salvador, inauguró nuevas instalaciones en las que hay, no solo para un despacho, sino para ocho despachos. Entonces, eso hizo que la fila en el Amatillo aminorara siempre. Era la fila que teníamos nosotros permanentemente por años. Hoy podemos decir que pasar por el Amatillo en El Salvador es bastante fácil. Marcos Medina, Noticias 12.